En Argelia, Cauca, un helicóptero del ejército que iba a rescatar un soldado herido en un campo minado fue atacado por grupos ilegales. El combate y la impresionante operación quedó en video. El impresionante video fue grabado hace tres días en Argelia, Cauca. La tripulación del batallón de movilidad y maniobra 3 de aviación del ejército recibió el llamado para salvar la vida de un soldado que cayó en un campo minado, pero al intentar acceder a la zona desde tierra fueron atacados por grupos ilegales que buscaban derribar la aeronave. Los operadores de ametralladora respondieron al fuego. En el video que pareciera sacado de una película, cada casquillo de M-60 disparado desde el helicóptero cayó sobre los elementos y alimentos que le llevan, en la misma operación de rescate, a las tropas del ejército que se juegan la vida en tierra. El jefe del equipo de rescate explicó la compleja operación. Sabíamos que esos soldados se jugaban entre la vida y la muerte. Hicimos cuatro intentos para poder ingresar a la zona de la ciudad. Al punto donde estaba, pero las condiciones metrológicas y condiciones del enemigo no nos lo permitían. Pero el objetivo era claro y el riesgo era lo de menos. Sin importar el fuego enemigo, tomamos la decisión junto con la tripulación, ingresamos al punto, primaba la vida de ese muchacho. Ya en tierra el soldado Reyes fue el primero que bajó del Black Hawk para salvar a su compañero herido. Veo dónde estaba el soldado amputado. Llego en ese momento, no me importó el fuego enemigo o mi vida en ese momento, sino era salvarle la vida a ese soldado que ya llevaba 19 horas amputado. En segundos el soldado herido es pasado de una tabla a una camilla, choca el puño con dos de sus compañeros e inicia la extracción. Segundos después de subir a la aeronave, nuevamente el fuego cruzado. El soldado herido es atendido en el Black Hawk por los enfermeros de combate y minutos más tarde, llevado hacia una zona segura. Saber que entramos por este soldado y en la H lo está esperando su señora esposa y su señora hija. Eso fue lo que nos impulsó a entrar sí o sí por ese soldado. En el municipio de Argelia, este año el ejército ha destruido 76 minas antipersonal arriesgándolo todo, así como el soldado herido, como la tripulación de rescate y como los hombres y mujeres del ejército nacional. Somos las alas en la boca de los soldados.